La UNAM recomienda volver al uso de cubrebocas ante los cambios en el comportamiento de COVID-19 en México. Indica que el virus se encuentra en relativa calma y condiciones generales favorables. No obstante, emite recomendaciones para la prevención de contagios y complicaciones derivadas del virus. Reportan un tiroteo en un hospital de Columbus, Mississippi. Hay al menos cuatro heridos y se desconoce el motivo de los disparos, así como las identidades de los responsables. Dani Alves es procesado por presunta agresión sexual. El juzgado de Barcelona encuentra indicios para enjuiciar al futbolista brasileño. La Fiscalía procederá a especificar los cargos y el juicio podría ser pautado para fines de este año o a inicios de 2024. Carol G. anuncia la fecha de lanzamiento de su próximo álbum Mañana será bonito y Chota Season. El estreno, el próximo 11 de agosto, coincide con el inicio de la gira que emprenderá la artista colombiana por 15 ciudades de Estados Unidos.